Pues hasta aquí todo el repaso deportivo de la actualidad local pedrereña. Ahora vamos a dar comienzo a una entrevista, a la entrevista de Pedrera Deporte. Muy especial por su parte con dos bikers, con Francisco Javier Álvarez y también con Marcos Humanes. Pues a continuación vamos con la entrevista de Pedrera Deporte. Bien, estamos con dos amantes de las dos ruedas, unos artistas de las bikers y ellos son Francisco Javier Álvarez y Marcos Humanes que vienen a contarnos un poco cómo ha sido su experiencia con la sexta Ruta Barba. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno chicos, pues una sexta Ruta Barba que ha congregado a bastantes participantes, a más de 100 hablábamos y que bueno, superándose cada día el Club Ciclista también. ¿Cómo la habéis vivido? Muy bien, y sobre todo a la participación, que ha habido una participación bastante alta, más de la que hemos esperado yo, yo creo que también. Sobre todo al primero día, hombre, que estaba la cosa un poco dudosa, llegaba el martes, el miércoles y no había muchos partidos, y al final se han animado y habíamos alrededor de 120 personas, lo que son fuera de lo que son del club. Aparte ya estamos los del club, estamos con 150 más de participantes por ahí. Y como está la crisis, está la cosa mala y había una muy buena aceptación. Al año pasado quedó la gente muy contenta por la Ruta. Bueno, ¿cuántos años lleváis participando en la Ruta Barba? Yo la Ruta Barba yo la he hecho todos los años. Los primeros años, creo que los dos primeros años no era socio del club, y ya los otros sí, los últimos cuatro sí soy ya socio. A mí me faltan algunos años de la etapa de fútbol, eso cuando estaba dedicado más al fútbol, pero a estos últimos años sí la estaba haciendo todo. ¿Habéis visto alguna diferencia en torno a ese día? Hombre, sobre todo la forma física de cada uno y cada vez de coger la bicicleta y no sé. La superación de cada uno, ¿no? Y cada vez haciéndola mejor y... Participación y por supuesto una organización que debemos decir que va mejorando cada año, que lo hemos podido comprobar. Va mejorando y... que va muy bien, va como siga así, hay que seguir cada vez más y conseguir que sea una prueba provincial de Sevilla o de Andalucía que se puede conseguir. Que tenga la máxima repercusión posible. Claro. Bueno, el tiempo, la temperatura, había grados altos por decirlo de alguna forma, pero también el aire contrarrestaba un poco. ¿Cómo fue la marcha? Sobre todo esto, al final parece un... Esperábamos, digo, ponemos a ver si va a ser mucha calor, pero al final con el aire en que te complica algo más estar la bici y te frena algo más, pero era más agradable que era más fresquito y eso. Y al final se hizo una buena marcha y no hizo mucha calor. Eso es buena temperatura. Para la práctica de la bicicleta es estupenda y eso. Ideal, ¿no? 50 kilómetros de recorrido, que por dónde, por qué lugares fue la trayectoria. Pues lo mismo que todos los años. Salíamos de aquí, damos las vueltas a lo que es el pueblo y salimos dirección para los carejos y después subimos todo lo que es por detrás de lo que es la sierra de la cantera de los estallidos, como es de los seguros y todo eso. Allí subimos hasta más o menos a Volcá de Barbita, subimos el sendero, bajamos el sendero de Barbita, lo vamos en dirección a la corteo de las costas, el sendero nuevo que se hizo este año, lo hemos introducido este año, de la Crono, ese sendero y después en dirección a la Meilla. La Meilla, lo vamos para el pueblo, el camino blanco para el pueblo, llegamos. Claro, quitándola a la Meilla, la primera parte fue el mismo que la Crono. Pues, ¿en cuánto tiempo hicieron los campeones de esta sexta ruta barba el recorrido? Lo que es el tramo libre, no lo cogimos, pero vaya, yo creo que sobre 35, 36 minutos, creo que tardamos, vaya que se fue bastante fuerte, nos quedamos los últimos kilómetros, yo y ahí hay uno de Ponte Geni, pero hubo una caída, también pudo ser el afán de queremos coger. Pues, entrada conjunta, como ya decíamos, de esta sexta ruta barba que os llevó a conseguir el primer y el segundo puesto, a pesar de esa entrada conjunta, como ya decíamos, y qué bueno, os la esperabais. Hombre, siempre se entrena para conseguirlo, pero nunca sabes la gente cuando viene, hombre, tengo un pre para eso, tenemos, hombre, como para cuando vamos nosotros, el saber recorrido también tiene una ayuda, pero así nos pasa cuando a todas las que vamos, que no lo sabemos recogir. Nosotros solemos ir a competir, vamos siempre los dos juntos y nos sabemos llevar uno a otro y el ritmo de uno y otro y nosotros teníamos pensado hacerla los dos juntos, a tope, y salió bien. Salió bien, salió como estaba previsto. Sí. Bueno, pues también se entrena, como ya decíais, conocéis el camino, y cuántas veces antes lo hicisteis del momento de llegar a hacer concretamente la ruta. Pues la semana de antes, la semana, esta semana de atrás, por lo menos cuatro veces lo hicimos en el recorrido, juntos. Veces más tranquilos, viendo los puntos de subida, los puntos más malos, y veces más fuertes, acelerando más. Con nuestro compañero Iván, también ha venido muchas veces. ¿Cuándo es nuestro? Que al final ha venido a mí, es el cuarto de pedrera. Y a mí. ¿Cómo se puede alterar el recorrido en caso de lluvia? Ya el año pasado, como llovió mucho, lo que fue el día de antes, el sábado, y no variamos mucho. Allí en lo que era el tramo libre, sí tuvimos dificultad porque se embarraba mucho la bicicleta, pero es un punto más de lo que es la competición y eso no lo podemos encontrar. La mountain bike, el barro, se entra dentro de la mountain bike. ¿Que te lo puedes esperar hasta el cual? Sí, sí. Que muchas rutas que hemos ido, ha estado lloviendo y la hemos hecho. ¿Que no porque te caigan? Porque lleva mucha preparación de una ruta, la comida, los avituallamientos y eso no se puede... Porque te caigan, llueva el día de antes o el mismo día o lo que sea. Sí, tal vez por parte del club ciclista de Pedrera se ha hecho con intención a que la temperatura y demás sea lo más idónea posible, pero si llueve, para adelante. Claro. Porque otros años se hizo... Eso sí, se hacía más tarde, porque era cerca más de San Antonio, pero se buscó cuando va un poco la participación se buscó, buscaba un poco antes para que no hiciera tanta calor. Porque es que... Claro, hubo unos años que había mucha calor y la gente no venía porque no tenía tanta calor. Cuando se llega en las 11 o 14 de la mañana, ese no te pide bien y no cae. O sea, se modula. Vosotros en otros años, ¿habéis visto que la diferencia cuando, por ejemplo, ya decía que era más pegado a San Antonio, aumentaba muchísimo la temperatura? Sí. Sí, a partir de las 12, eso era... Tremendo. Era tremendo. Y como el tramo libre suele ser a... Este año ha sido sobre las qué horas? Las 12. Sobre las 12, cuando suele ser más calor y es cuando más te esfuerzas, pues... Bajaban el rendimiento y la gente no puede ni vaya. Evitar a lo que son lesiones más... Y alguna fatiga o un golpe de calor, pues evitarlo. Hombre, no se puede evitar. Pues más de 100 participantes, perdón, como ya decíamos, un aumento que está sufriendo el ciclismo en nuestra localidad y alrededor también en la comarca, al igual que lo ha hecho también el atletismo. ¿Cómo veis ese... ¿A qué puede deberse ese aumento? Hombre, en el momento, ya ves, el club allá vemos casi 60 o si no llegamos a los 60, ¿no? 60 o 60 años. Cuando no, hombre. Que el socio no lo ha habido nunca en el club de Pedreras y... Hombre, yo creo que la gente, pues, pone eso en forma, que le gusta, hombre, también forma y... Hombre, y no es tan duro como el atletismo. Hombre, la atletismo es más duro que la... El mountain bike se puede llevar mejor. Creo yo, vale. Yo creo que sí. No necesita tampoco una preparación física previa. Previa. Claro, ya según, pues, no te la quieras tomar. Ahí, hombre, empieza más con la bici. Pues, no más lo de la bicicleta es la que te tienes que comprar una bici. Pero, bueno, lo mismo es un deporte, hombre, que vale algo más caro. Ya según lo que vayas buscando. Y... Bueno, y vosotros, concretamente, ya que vais a tantas competiciones, tendréis que tener una preparación física previa. En vuestro caso, sí. Claro. Nosotros, como... Entre los dos, machacamos bastante, ¿vale? Todo lo que el trabajo lo permite y... Claro, el trabajo lo permite por las pocas horas que tenemos, ahora más, porque ahí tenemos más horas de luz, pero en invierno, saliendo por la noche, con un foco que tenemos para salir por la noche y, no sé, haciendo por la noche spinning, sacando tiempo donde no lo tiene uno y quitándole las otras cosas, pero sí que tenemos. Porque como no vives de esto, uno te puede dedicar plenamente a la gente, los que son profesionales, se levantan y lo que tienen que hacer es eso. Pero aquí es sacar tiempo donde puedas. Sacar tiempo donde lo tienes, donde no lo tienes y ya está. Y quitárselo a otras cosas. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar al entrenamiento en una semana? En una semana, no sé. Ahora que alargan más los días, pues... No sé. Los días que salga uno, a lo mejor salir tres veces en semana, pues... Cada vez que salga, pues mínimo dos horas. Claro, es otra cosa que tiene. Mínimo dos horas, porque menos de dos horas al salir con la bici es poco, vaya. Te da tiempo de poco, vaya. Una hora y media, dos horas. Y ya los fines de semana así haciendo rutas más largas y... Cuando no toca alguna competición, pues saliendo futuras largas y de cuatro o cinco horas. Incluso a dos veces más. Claro, y un entrenamiento también a lo mejor algo más específico cuando se acerca alguna competición determinada. Sí, se suele hacer algún entrenamiento más específico, haciendo series en bicicleta, haciendo... Se suele practicar. Más largo es eso. Intenta de ser más... Es el fondo. Son ciento y pico kilómetros, según con qué bicicleta vaya también. Y que se intenta eso, pues muchas veces el fondo que te permita, cuando llegan los... Sobre todo muchos maratones que vamos los dos, que te permita llegar a la fuerza a esos kilómetros que requiere la prueba. Bueno, en el ámbito de la alimentación, ¿cómo lo lleváis? ¿Tenéis que llevar un régimen estricto? En eso... Ahí nos metemos poco. Poco, en verdad que poco. No hemos... No sé. Hombre, lo mejor antes de la carrera, pues a lo mejor, no sé, es harta uno de comer tanto, pero... Carga, intenta cargar, sobre todo si hay rutas más largas, algo más de hidrato, de carbono y eso. Pero vaya, que... Pero en verdad que tenemos poco control de eso. Sí, que no tiene una base específica para la competición, sino los hidratos de carbono para quemarlo. Claro, como también dependemos del trabajo, muchas horas trabajando, tampoco puedes estar... Sí, claro. ... privándote de muchas cosas y... Bueno, pues sois chicos deportistas, ya que antes también habéis estado en el Club Deportivo Pedrera. ¿Cómo se cambia el balón por las dos ruedas, por la bicicleta? No sé. Empieza uno a probar por la bicicleta y... Y la bicicleta engancha mucho, la verdad que engancha mucho. Empieza uno poquito a poco, poquito a poco y... ¿No? ¿Tú has tomado más años en el fútbol? Pues sí. Yo cambié, he cambiado otra vez. Entonces, eres más chico de fútbol, después una temporada, un año de lo que tuve con la bicicleta, cuando la cogía antes, después me tiré otros años en el fútbol. Y he vuelto otra vez, ahora que me dejé ya la bota cortada, como se dice, y volví otra vez. Bueno, ayer estuve en los Águilas, en el fútbol sala, después de pasar fútbol y después ya me cambié la bici. ¿Recorrido, pero siempre por el deporte? Siempre. A mí me gusta mucho el deporte, practicarlo todo. ¿Qué os aporte al deporte, en general? De satisfacción personal, de estar bien físicamente y poder cada vez más y así hasta pasarte lo que es con tus compañeros. Y si semanas que no puedes hacer deporte, pues tienes un gusanillo ahí que no puedes soportar, vaya, tienes que hacer algo de deporte. Bueno, ¿qué se siente al subirse por primera vez en una bici de competición para decir, me voy a dedicar ahora a esto? Eso, como te comentaba antes, eso empieza de cero, empieza poquito a poco y te vas viendo cada vez mejor, cada vez mejor y vas participando y yo qué sé. Eso te lo va a... La misma competición te implica más ver tantas personas, cada vez más niveles, porque es verdad que el ciclismo es cada vez, sobre todo a estos niveles, cada vez hay más aceptación. Y eso es enganchante. Vas asistiendo a pruebas un año, al otro año va a ser la misma y ves que echas menos tiempo en realizarlas. Y vas cada vez a más y te vas viendo cada vez mejor. Pepe, el presidente del Club Ciclista, también estuvo aquí con nosotros y nos comentaba eso, que más que una competición entre compañeros, más la lleva a uno consigo mismo. El intentar hacer el recorrido en menos tiempo. Claro, superarse a uno para sí mismo. Eso, así. Dice que era algo a destacar entre vosotros, entre el Club Ciclista. O sea, a lo mejor alguna vez que otra nos picamos. Dice, pero también enmarcarnos el objetivo de... Claro. Siempre un pique sano y saber dónde están tus límites. Siempre saber dónde están tus límites. Puedes compararte con gente más mayor, que ahora no somos más jóvenes, te puedes comparar, pero siempre con los de tu edad, tu peso, que se nota mucho eso en la bicicleta. Y cuando vamos a las competiciones, pues, saber siempre con quién compararte. No te puedes comparar con gente profesional, que eso es imposible, que se dedican a eso. ¿Su vida es eso? ¿Su vida es eso? Pues, sus físicos, sus preparadores, sus mecánicos. Sus nutricionistas, pues, lo que tienen que comer, que eso es súper bueno. Si adentro de lo que cabe, eso es lo que podemos ver. Yo creo que de mucho. ¿Demasiado, o no? Yo creo que sí. O eso dicen los campeonatos a los que vais, por lo menos. Hombre, la verdad que sí. ¿Ha habido algún día que digáis, hoy no tengo ganas de bici? Pues sí, hay días que te levantas, a lo menos por lo que sea, que no te encuentras, y días que tienes malos de entrenamiento, y eso te para. ¿No quieres que llegas unos muertos de trabajar y no quieres uno bici? A ver, al fin, y velas. Guardadita, ¿no? Sí. Bueno, pues, también habrá ocasiones en las que no dejes situaciones, a lo mejor, muy agradables, ¿no? Sí. No sé, que alguien ha tenido alguna, no me ha habido veces, que a lo mejor te ha dado un tirón, o... ¿Algún tipo de lesión, a lo mejor no grave, pero...? Agotamiento, el querer, al menos, y te queda todavía, a mí me pasa, y una vez es más pasado, de llegar a agotamiento, y te queda unos pocos kilómetros, y lo que se dice es, es sufrir un poquito lo alto de la bicicleta. Claro, es sufrir, y intentar terminarla como sea, porque hay veces que hemos ido los dos, a lo mejor un año que estuvimos en Córdoba, me dio un tirón, y... Ahí los últimos kilómetros y lo hice sufriendo, pero, bueno, lo hace uno y ya está, y acaba uno como sea, está uno acostumbrado a sufrir, y... Y la bici es mucho sufrimiento, tiene que estar también acostumbrado a sufrir. Hay momentos malos, pero seguro que hay buenos. Pasáis muchas horas durante la semana juntos. ¿Qué anécdotas podéis contar? ¿Qué anécdotas? Hay muchas... muchas risas. Se ríe, se cuenta lo de Córdoba, lo de qué nos pasó. En Córdoba fue un tramo que te obligaba, no te obligaba, es que aquello no era para bajar, subirte encima de la bicicleta y bajarla, montar dos bicicletas, y acababa... Y fui bajando, iba con él, con la bicicleta al lado, y una de esas pegó un patinazo, pegó un culetazo, y no ve, y él se rebajó, y fue varios metros, con la bicicleta, arrastrando ahí de culo. Pero con tu bicicleta agarraba, no. Agarra, con tu bicicleta no la perdía. Y él... No me pilló el móvil en el botellín, si no, me ponen en internet, me ponen tolado. Y después anécdotas de... no sé. Cuéntanos, Marco, a la que estamos esperando. No, esa. Debe ser de... a primera hora, los pedales automáticos, todo el mundo sabe que coge bicicleta, que los pedales automáticos te quedan enganchados, como no estás acostumbrado, pues... Tienes que soltar, de que... De a primera hora casi caí a uno mucho, de llegar ahí, quedarte parado y caerte. Pero cuenta esa, hombre. Caerte dónde, se puede caer, por ejemplo. ¿Dónde ha podido caerse, Marco? Hombre, yo me caí, ya ves, en la puerta del ayuntamiento me caí un día, que había una boda y me paré yo con un amigo mío y... Y al llegar con él, pues... no me acuerdo de los pedales. Y me caí allí delante de todo el mundo. O sea, ¿qué pasa? Pasé mucha vergüenza, pero... Bueno. Más pronto me levanté. Esos son los inicios también de la bici, pero bueno, también eso conlleva risa, ¿no? El que tenga pedales automáticos en la bici, saca y así de esa manera seguro, vaya. Hombre, no delante de una boda, pero... Eso ya es más particular. Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar también de las competiciones a las que asistís vosotros. Que, bueno, hablamos también de las de Pedrera. Tuvimos este año, por primera vez en enero, la contrarreloj, esa cronoescalada. Tenemos también la Ruta Barba, que ha sido ahora recientemente. Y el año pasado también estuvimos en la Nocturna, que se celebraba en el mes de agosto. De esas competiciones, de las competiciones que organiza aquí el Club Ciclista, conjuntamente con el Ayuntamiento de Pedrera, ¿con cuál os quedáis? Cada vez cada una tiene su fin, hombre, cada una. Bueno, la cronoclada siempre es tipo competición. La Barba es más cicloturista, más hecha el paseo, aunque incluyamos lo que es el tramo libre de la competición. Y ya es lo que sea, esta nocturna, es y es hecha un paseo con todos los amigos. Un día de una noche de convivencia y una experiencia más. Cada una tiene su encanto, o sea, y cada una... Pero estuvo muy bien, la crono estuvo muy bien, porque fue un evento nuevo y que no hay por aquí ninguna así. Congregó a mucha gente también de los alrededores. Y gente que vino de fuera, porque el que ganó fue de Granada, que es profesional, que ha sido profesional en la bicicleta de carretera y que en Almuñeca que fuimos, esa prueba fue el que ganó, que es un nivel que le ganó a otros profesionales también, uno del Trujillo, tal Trujillo. Y ahí ya pues, si viene gente preparada. Pues vamos a hablar también de la prueba de Almuñeca, la que asistí de otra de Sierra Nevada, que también nos comentabas tú en un anterior Pedrera Deporte, con imágenes que están saliendo en pantalla y también del deporte mancomunado, por el que va a ir por distintos pueblos. Contanos un poco cómo son esas pruebas. Bueno, la del mancomunado al principio, esa es una prueba de, pero a veces de carretera. Yo llevo asistiendo dos años siendo un mancomunado. Este año es el primer año que lo pasé. El año pasado que pate muy bien, que ha sido tercero. Hace dos años, el primer año que estuve, gané, quedé primero en Espartina, en una de las pruebas en mi categoría, cuarto en la General. El año pasado lo hice tontero también en el circuito, quedé tercero en la General en mi categoría y este año, bueno, vamos a ver. ¿Y este domingo hay otro? Este domingo es la próxima, que es la Puebla Casalla. ¿Y cómo os fueis preparados? Yo creo que nos vemos bien. Lo que pasa es que también hay que contar con los otros, que está la gente muy preparada. Tenemos otra muy importante, que es la subida a Albeleta. Esa es una de las más importantes también, a lo mejor, para vosotros. Y más dura, ¿no? Sí, bueno, la subida a Albeleta, pero la de... la que avanzamos todo el club o... Claro, es que la organizamos todo el club, ha hecho un día de convivencia también en el club. También hay otra de carretera, que estamos viendo la de si vamos o no, que es la subida a Albeleta, pero esa es la competición. La competitiva. Y también dentro de varias semanas en Osuna, es el campeonato de Andalucía, también de contrarreloj y ruta. Y no sé si iremos... Puede ser que sí. Yo creo que sí. Llegaremos, ¿no? Sí, porque ahora ya empieza la calor y el mountain bike se corta un poco. La ruta de mountain bike empieza un poco la carretera. Ahora, la ruta esa de maratón, maravínate, ahora hace 80 o 90 kilómetros la corta un poco, porque no puede dejar la calor. Sí, gracias a mí. Marco, tú también has participado, además de ir siempre con Norato, has participado en la Trisur Sevillana, con Rafa Ángel y Paco Nogales. ¿Cómo fue esa experiencia? Vaya, fue bien. Fue bien. ¿Por qué llegó el podio? Quedamos segundos. Ya ves, sí que sí... Una experiencia muy guapa y... No sé, me gustó mucho. Totalmente diferente. Me se hizo dura, porque no estoy acostumbrado a esos niveles y... Porque fueron 90 kilómetros en carretera a tope. Hacer los 90 a tope, porque... No sé, yo llevo muchas carreras, pero tú vas en un grupo, vas controlándote, pero ahí no. Ahí... En las triatlones estas no te dejan ponerte a ruedas y tienes que ir a una cierta distancia de separación. Y a mí me se hizo dura, pero fue bien, con las dos máquinas estas... No voy a decir. Una competición que nosotros hicimos muchísimo hincapié, porque erais tres deportistas locales, pero a lo mejor desconocidos, cada uno va individualmente, aunque os conozcáis de aquí de Pedrera, pero os reunís, os congregáis para formar esa piña, para hacer ese grupo. Sí, sí, nos juntamos de grupo este y... Para la competición. Y la verdad que fue un grupo muy bueno. Son dos muy buenos en sus categorías, y si fuera respondido yo más en mi categoría, pues fuéramos luchados más por el primer puesto, pero estuvo muy bien, y una experiencia muy guapa. Una noticia de la que nos hicimos eco, y también del tercer puesto, en la track bike de Xilena 12 horas, que nos enorgulleció mucho. Pues imagínate nosotros, ni lo esperábamos. Es que no nos lo esperábamos. No sabíamos ni que habíamos... Y cuando nos inventaron, no veas. Nos inventaron en el podio, y nos quedamos... Fue una prueba muy dura. Desde las once de la mañana que empezó, hasta las once de la noche, muchas horas, y hizo una temperatura muy mala, muy mala, y mucho aire, mucho frío. El día mucho frío. Pero no veas. La satisfacción de ver... Pero que fue en febrero, esa competición. La satisfacción de ver... ¿Qué es el tercero? Una prueba de ese calibre, hombre. Que era campeonato de España de resistencia. Conquista de la localidad vecina y rival. Más todavía. Más aún. Bueno, pues, ¿qué competiciones tenéis pendientes para los próximos meses? La que hemos dicho, el malcomunado. El malcomunado. Que el domingo que viene, la de la Puebla, Casalla. Después viene Fuentes, Andalucía. Ya en la fecha, no sé, ahora mismo. El 19 de junio, por ahí. Junio. Viene Fuentes, Marchena, y termina Nesia. Y, como he dicho también, la de Osuna, que es el campeonato de Andalucía. Y ya, no sé, esta de Sierra Nevada. Todas estas son de carretera, porque ahora mismo es maratón. Y alguna que haremos seguro de montaña. La montaña nos engancha a los ojos y va mejor. Y alguna seguro que haremos por ahí, suelta, del calendario que hay. Pepe Corona, el presidente del Club Ciclista, nos comentaba también el día de la ruta, el pasado domingo, día 12, que hay prevista una Duarlón para los próximos meses. ¿Qué podéis adelantar? Una iniciativa que se está buscando a ver, a ver si somos capaces de organizarla. Yo creo que sí. Entre todos. Otra prueba más, a ver si íbamos con más actividades todavía en el club, que no son pocas. Es un club evento diferente y totalmente de lo que hemos hecho, a ver cómo sale. Moviéndose, haciendo cosas nuevas. Para enseñar en el calendario deportivo. Claro. Y para el año que viene, más propuestas y más a ver lo que podemos hacer. Si podemos hacer algún maratón en Pedrera, que no hay ninguno por aquí. Maratón de Mountain Bike. Que siempre tenemos que ir muy lejos a hacerla. Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, pero de la Sierra Norte. De la Sur, no hay ningún maratón bueno. Y a ver si pudiéramos hacer uno también para otros años. Y un agitivo bueno. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Y hasta aquí la entrevista con Francisco Javier Álvarez y con Marco Jumanes, que muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Y si os parece bien, terminamos con unas imágenes del programa de Pedrera Deporte, con las imágenes de la sexta Ruta Barba y con ese podio que ocupaban estos dos artistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!